¡Fuera Sermeño! ¡Fuera Sermeño! ¡Fuera Sermeño! La guerra es en los juzgados por el Estadio León. La tensión legal entre el grupo representante de Roberto Sermeño y la organización Defendamos Nuestro Estadio crece, mientras Estado y Municipio se mantienen a raya. Roberto Sermeño anunció que denunciará penalmente a la organización Defendamos Nuestro Estadio por falsedad de declaraciones y falsedad en la demanda de amparo. Estamos tratando con una persona que ya estuvo dentro de la cárcel, entonces ya con esto imaginarán cuál es el detalle. Él ha ganado a base de tranzas, a base de malos manejos, a base de como está acostumbrado a hacer sus negocios. Pero ¿crees que estamos ahorita todo león en contra de esa forma de trabajar del señor? Es el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados es un grupo importante, interesante, conocedor del asunto, conocedor de las antigüedades del equipo León, de los fundamentos que hay en el equipo León, de los directivos. No es posible que si tú dejas tu coche abierto se metan a robárselo. El Club Social y Deportivo de León AC que preside difundió la versión del empresario ahora dueño del estadio y acusó irregularidades en diferentes procedimientos. Rechazó que Alfonso Sánchez López se ostentará como representante del Club Social y Deportivo León AC, quien forma parte de la organización Defendamos Nuestro Estadio e integran aficionados y dueños de palcos y plateas. Lo mismo con otros integrantes contra quienes procederá si intervienen en la celebración de actos jurídicos para rescatar el estadio, incluidos notarios que los formalicen. Acusó que integrantes de Defendamos Nuestro Estadio mintieron en declaraciones y procederá penalmente contra ellos por falsedad en parentesco ante instancias civiles, federales e inconsistencias en fechas expuestas en demandas de amparo. La situación está que está detenido la orden de aprehensión del juzgado tercero penal del juero común por falta de pruebas. Estas pruebas se las vamos a hacer llegar al ayuntamiento para que complete el expediente y en lugar de que diga la jueza que faltan pruebas, con esto se complementan las pruebas. Vino a presentar la demanda aquí este juzgado, una persona que no tiene personalidad y que las dos escrituras, la 18-810 y 18-894, no acreditan que sea el mismo porque el licenciado Arrache no es juez civilero ni es del registro civil y él no podía acreditar que es la misma persona después de 11 años, del 2000 al 2011. El aviso público no detuvo la denuncia contra Roberto Cermeño en el Poder Judicial de la Federación, a donde asistieron aficionados para exigir la recuperación del inmueble a las autoridades. El juzgado tercero de distrito dictaminó que las autoridades de León mantienen el control sobre el estadio hasta terminado su arrendamiento y la obligación de cuidarlo, por lo que denunciar a los aficionados que impidieron a Cermeño obtener el estadio es casi una orden para el municipio. Lo que pasa es que Roberto Adán Cermeño Reyes, en ciertos documentos en el 2000, a la firma del fideicomiso, se llamaba Roberto Cermeño solo y cuando presenta la demanda aquí en este juzgado ya se llama Roberto Adán después de 11 años y el notario Arrache Descanse en Paz dijo que era la misma persona pero nunca lo acreditó con papeles. Entonces esas dos escrituras del 2011 son falsas porque se remontan de la situación de las escrituras del 2000. Aunque el ayuntamiento leonés aseguró que el club León podría seguir jugando en el estadio León porque seguía su contrato, los defensores legales de los fundadores del club aseguraron que hay una cláusula de castigo por 10 millones de pesos a Grupo Pachuca si no dejaba el inmueble. En tanto la salida definitiva del club en la ciudad no sucederá pues hay una cláusula de que si se retira el equipo tiene que pagarle 150 millones de pesos al ayuntamiento. León jugará en otro estadio y está en camino de construcción del propio. El estado sigue con la negociación de compra por 100 mil millones de pesos y el municipio buscará trabar por todas las instancias legales la entrega. Actualmente Banco del Bajío es la fiduciaria responsable del inmueble y el arrendamiento hasta la entrega de los bienes en forma legal. En tanto los aficionados cargan cartulinas y reclaman con gritos y banderas el retorno de su fiera casa.